¿Qué pedo, güey? ¡Támalos,ámalos! ¡Diles que salgan! ¡Salgan, güey! ¡Vámonos! ¡Scanelo, que lo escaneen! ¡Diles que lo escaneen! ¡Scanelo, escaneelo! Tomás, ¿estás allá? Tomás Tomás Isaac ¿Cómo contesta, güey? A ver, vamos a ir a... Estoy jodido, estoy a punto de morirme, güey Mantén la encendida un poco de eso ¡Ay, no mames! ¡Isaac! ¡Isaac! ¿Tú tienes el boqui-toki? ¡Está muerta! ¿Tú tienes el boqui-toki? ¿Qué me ven? Una pala, güey, pero la puedes guardar Pues... Podemos ir a pelear Isaac ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y recuperar su cuerpo? ¡Vamos, vamos de una vez! ¿Tú lleva la... ¡Esa madre? Sí, mod, llévate esa madre Llévate, llévate todo el... Llévate el gear que vale la pena, güey Ilumínanos Ilumínanos Y si veas que se va la verga todo Te das Saca tu pala ¡Listo! ¡Vamos! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Lo tengo enfrente! ¡Ay, güey! ¡Se lo escogió a los tres! ¡Qué pedo! ¡Ya hay perros! ¡A las seis ya hay perros! Pierdo dos bandas. ¡No puede ser! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo!